bien ahora vamos a hacer una ruta bastante larga porque están muchos seguidos de test de terp vamos a utilizar todas las lianas hasta subir arriba vamos a darle caña y arriba del todo encontraremos el primer tendróculus que hay que lotear está arriba de este árbol vamos a ir a ver si no te deja este colega, vamos a notarlo porque si no se va a poner muy pesado vamos a intentarlo ahora, coger el tendróculus, perfecto aquí lo tenemos, os marco en el mapita donde está para que podáis venir ahora desde el mismo punto que estábamos antes, que es aquí vais a venir siguiendo mis pasos hacia acá vamos a ir para acá, nos dejamos caer y seguimos ahí veis que ha aparecido en tu momento como una pequeña barrera y un tendróculus dentro hay una barrera que tendréis que resolver un pequeño puzzle para volver, para sacarlo para romper la barrera y simplemente pues lo podréis lotear como voy a hacer yo ahora yo ya rompí la barrera, obviamente, y ahora solamente lo voy a lotear vamos a pillarlo y os marco en el mapita donde se encuentra para que podáis venir ahora desde el mismo punto en el que estábamos aquí vais a seguir mis pasos vamos a ir hacia el norte y vamos a subir por aquí ahí veis que hay como una especie de subida aquí detrás y es la que vamos a utilizar vamos por acá ahí ya marca uno para este hay que resolver también otro pequeño puzzle muy fácil, no tiene nada, ninguna ciencia para poderlo lotear vamos a pillarlo listo o tejo en el mapita donde está para que podáis venir este es un poco de control y vamos a subir un poco de control